Es que, es verdad, el amor es algo realmente incalculable en la vida del hombre pero muchas veces el hombre comete el pecado de descuidarlo o muchas veces tiene la presunción de ser el centro absoluto de lo que es el amor yo no creo que sea tan así así que atención señora, atención señor con esta canción que les voy a ofrecer ahora Maestro, cuando quiera Ves, esta canción que hoy nos ha caído esta pasión Puede ser nuestra destrucción Si el amor se va Si el amor se va Si este amor se va Tú No podrás reír Junto a un hombre que Que no has de amar La costumbre Te hará vivir Si el amor se va Si el amor se va Si este amor Si el amor se va Tú la espalda Tú la espalda me darás Sé Sé Que ya mis brazos No tendrán De tu calor Y quizás piense en encontrar Un nuevo amor Si este amor se va 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 Yo me voy Con él ¿Cómo me voy? Con él ¿Cómo me voy? Con él ¿Cómo me voy? Gracias Muchas gracias a todos Bien, y así pasó La señora Silvana de Lorenzo Y ahora Esto usted y yo Se corrió en la mesa, ¿no? Como siempre Señora Perfumito Y usted caballero ¿Cómo anda de la barba? ¿Ah? Baje la luz ahora No, no tanto Porque se van a llevar La mesa por delante Ahí está Eso es Y señor Prepárese a escuchar Y usted señora Prepárese a sentir Maestro Hoy traje aquí Las rosas que prefiere El vino que nos gusta Y una vieja canción Que descubrí Buscando Discos nuevos Y recordé Que fue nuestra canción Ahora ve Y abriga bien los niños Cuando se duermen Cuando se duerma Te espero Junto a mí Ven en silencio Sin preguntarme nada Quiero que el tiempo Volve A revivir Pues yo Te esperaré Cargado de emoción La misma excitación De la primera vez Con la mala intención Que tú comprenderás Que tú comprenderás Y el acto más sensual Lo harás Universal No quedaré No quedaré Dormir Entre tu piel Y sentiré Mi piel Desfallecer Mañana Volverás A la normalidad Pero esta noche La vida Me da Y al despertar Seguro pensabas Quizás con emoción Quizás Sueño Funda Me he quedado Vuelto Aquel amante Que tenía Cuarto Un mundo Aquel Que se perdió Luego otra vez En las pequeñas cosas Te verás tan hermosa Que no Comprenderás Junto a la mesa Compartida en la mañana Con nuestros niños Y a la luz De la ventana Me mirarás Te acordarás Y luego yo Me marcharé Como todos los días Pero Besándote al descuido Y sin decir Nada más Pero será Un beso Agradecido Por la noche Vida Y esta noche Quizás 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 ¿Qué? ¿Qué? O ¡Ah! ¡Ah! Gracias.